Bueno, ¿Está listo? Sí En 3, 2, 1... ¡Ya! Magnífico Sí ¡Vamos! 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 Un saludo Sí, contra el... ¡No, contra! ¡Vamos! No, contra ¡Abriento! 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 ¿Y usted va a salir directamente? ¿O trata el auto? ¿Ya está? ¡Abriento! ¿ Dos minutos y media. ¿Cuál fue el tiempo máximo? Cinco minutos. ¿Cuál fue el mejor tiempo? Veintidós segundos. Bueno, bueno. ¿Abierto? Sí. Tres minutos. Tres minutos. Tienes tiempo para más puntos, ¿verdad? Claro. Sí, sí, sí. Tres minutos, ¿verdad? ¿Cuál fue el mejor tiempo? Ahora cuatro minutos. Voy a ganar el último giro, ¿sabes? Ok Espero que quiera ganar algo Excelente ¿Estás en el tren? ¿Estás en el tren? ¿Estás en el tren? ¿Estás en el tren? Claro, claro ¿Qué es el tren? 10 segundos 10 9 8 5 4 3 2 1 Run Run, run, run Corre, corre